En el municipio de Jardín se llevó a cabo la edición decimoquinta de la Copa de Voleibol Femenino, donde se contó con la presencia de 15 municipios del suroeste antioqueño. Para esta ocasión, se contó con la participación de más de 180 deportistas. Y donde fue un éxito realmente este evento, un buen nivel, y donde nuevamente el municipio de Fredonia, por cuarta vez consecutiva, es el campeón de este torneo. Es grato para la Asociación El Medio de la Reapertura del Sector Deportivo poder llevar a cabo estas actividades en la subregión, teniendo en cuenta que el desarrollo de estos torneos y eventos en las diferentes disciplinas ayudan a promover de manera eficiente y responsable el tiempo libre. También felices de terminar este fin de semana lo que fue el torneo intermunicipal de fútbol, que fue organizado por la Liga Antioqueña de Fútbol y nuestra asociación. De verdad que felices, porque el equipo que queda campeón estará a partir del 23 de agosto en el municipio de Andes, en esa gran final departamental. Por la relevancia de la práctica deportiva y su influencia no solo en la salud física, sino también mental en la población infantil, juvenil, mayores y adultos mayores, hay otros torneos que también se han iniciado. ¿Por qué hablamos también del tema del adulto mayor? Es porque ya se inició el torneo senior máster de fútbol también en nuestra subregión del suroeste, con la participación de 16 equipos. Así que para nosotros todo esto es muy grato, porque estamos contribuyendo a una actividad física, al deporte, a la recreación, pero también a un sano esparcimiento que es lo que nosotros pretendemos a través de nuestra asociación. Gracias.